¡Noche de Taita! Y si encima le toca hacer caja, despídete, casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie. Ha hecho la casa, ha hecho hasta el café, y la espera medio desnuda, Mario llega cansado y saluda, sin mucho afán, quiere cama pero otra variedad. Y María se moja las ganas en el café, magna renas del sexo convexo, luego el trabajo en un gran almacén. Cuando regresa, no hay más que un somier, así turno que usar por turnos. Luz de navajas por una mujer, ríos mortales despuntan al alba, sangres que tiñen de mar, baila amanecer. Pero hoy como ha habido redada en el treinta y tres, Mario sale a las cinco menos diez. Por su calle vacía a lo lejos, solo se ve a unos novios comiéndose a besos. El pobre Mario se quiere morir, cuando se acerca para descubrir que es María con compañía. Luz de navajas por una mujer, ríos mortales despuntan al alba, sangres que tiñen de mar, baila amanecer. Música Música Sobre Mario de brusas tres cruces, una en la frente, la que más dolió. Música Otra en el pecho, la que le mató, y otra miente en el noticiero. Dos drogadictos en plena ansiedad, roban y matan a Mario Postigo, Mientras su esposo, mientras su esposo es testigo desde el portal. En vez de pisle navajas por una mujer, ríos mortales despuntan al alba, sangres que tiñen de mar, baila amanecer. Música 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 Música